275, no hay 250 acá, 275, 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 275. Osvaldo, 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 Sorri, Sorri. Siguiente ejemplar, número 568, consignado por el señor Manuel Alberto Pérez Morales. Jewish Boy. Es un castrado alazán, nacido el 10 de abril. Hijo de Fast Price Dash, ganador de dos carreras, más de 30 mil 200 dólares. Es padre de seis ganadores de clásicos, con ganancias por más de 2 millones 819 mil dólares, incluyendo a Tucker's Price. Él es un hijo de Mr. Jess Perry, su primera madre, Otis Jade Gall, no corrió y esta es su primera cría. 80 mil 80 Osvaldo, 8080, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90. la pata no van a noventa 80 y ahora noventa mil ochenta y cinco ochenta con oración ochenta y cinco ochenta y cinco ochenta y cinco ochenta y cinco vendido en ochenta mil ahí con oración Ejemplar 569 está retirado Siguiente ejemplar número 570 está entrando al ring en este momento Consignado por el señor Maurilio Méndez Rojas SC Royal Boots Otro alazán nacido el 22 de marzo Hijo de Dani Cartel y colocado en clásicos Ganador de dos carreras, más de 45.600 dólares Tercero en el Golden State Derby Es padre de ganadores de más de 1.779.000 dólares Incluyendo a los ya mencionados Juanito y Dani Maléfico Cartel, Soliat, Tejana Cartel Su primera madre, Outer B. N. Boots No se colocó en cuatro salidas Y es madre de seis ganadores Incluyendo a Aima, Moni y Bien Cuatro ganadas, más de 18.000 dólares Segundo en el Derby México ¡Vamos! 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 60,000. ¡Vamos! 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 No, no, no. No, no, no. doscientos, por 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 doscientos 40, 1, 240, 1, 240, 1, 240, 1, 240, 1, 240, 1, 240, 1, 250, 2, 75, 1, 275, 1, 275, 300 mil, 1, 300, 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 350 350 350 350 350 350 375 375 400 400 400 400 25 25 25 25 25 25 22 400 500 500 500 500 500 500 500 500 250 500 500 500 50 500 500 ganador de clásicos 5 carreras más de 84 mil 600 dólares ganador del campeonato juvenil clásico merced gómez orozco clásico campeón de campeones derby challenge de méxico etc es padre de 5 corredores con ganancias por 9 mil 400 dólares incluyendo a br perla del sur ganadora de 2 carreras y tercera en el clásico salomé gallegos su primera madre es ganadora de 3 carreras más de 22 mil 500 dólares es madre de 3 ganadores 80 mil acá 90 mil 100 mil 100 mil 110 120 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 normalудь 120 120 140 140 140 100 cincuenta 150 150 acerca 너무 150 160 160 160 60 60 70 Hora 170.000 Ahora 205 Ahora 205 Tengo 200 acá enfrente 205 Aquí los tengo 10 10 20 220 220 Tengo 210 Tengo 210 20 30 ¡Vamos! dos cincuenta, dos cincuenta, dos cincuenta hay dos cuarenta, no hay dos cincuenta veintidón, doscientos cuarenta mil Juan Carlos aquí los tiene ejemplar número quinientos setenta y tres consignada por el señor Maurilio Méndez Rojas SC Miss First Perry Cotran Calazana nacida el treinta de abril, hija de Watchful Vigilance ganador de cuatro carreras más de veinticinco mil seiscientos dólares, padre de siete ganadores de quince carreras con ganancias por ciento cincuenta y un mil trescientos setenta dólares, incluyendo al campeón adulto mexicano Charlie Cartel, su primera madre P First Down no se colocó en México y es madre de dos crías que no han debutado ochenta mil ochenta, 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 noventa noventa, 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 9000 90 9000 90 90 80 85 85 85 85 90 85 90 95 95 95 95, 95, hay 90, no, 95, necesito, 95, 95, no hay 90 en julio, los 100, 90, 95, 95, 25, 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 25. Vendido 90 mil allá con julio. Nuevamente la crianza del señor Maurilio Méndez Rojas En el ejemplar número 574 SC Only Cash Otro colorado nacido el 26 de abril Hijo del Watchful Vigilance Ganador de cuatro carreras, más de $25,600 Y padre de ganadores de más de $151,000 Incluyendo al campeón adulto mexicano Charlie Cartel Su primera madre, P, única Es colocada en México Madre de dos crías que no han debutado 80,000, 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 80,000 ochenta mil ochenta mil ochenta mil y sigue otro lote Julio allá con Digo ochenta mil con Julio el ejemplar número quinientos setenta y cinco está retirado en el rincón el número quinientos setenta y seis consignada por el señor Luis Arturo Vázquez Kat Painted Potranca Colorado nacida el quince de febrero hija del colocado en clásicos Redstone Kat ganador de cinco carreras más de doscientos veintiséis mil cuatrocientos dólares segundo en el Texas Classic Futurity de grado uno padre de siete ganadores de clásicos con ganancias por tres millones setenta y dos mil dólares incluyendo a Candy Cartel Skat y a Sound of Candy su primera madre Painted First Down no se colocó en dos salidas es madre de cuatro crías ninguna ha corrido ochenta mil no se conocen cien 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 190, ahora 120, 190, 200 200, 200, 200 200, 200, 200, 200 220, 220 220, 220, 220 220, 220, 220 220, 220, 220 220, donde levanta la mano 220 220, 220 220, 220, 220 40